Gracias. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Y, mirada. ¡Shhh! ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, Gaby! ¡Y Gaby, bien! ¡Bravo! ¡Y Gaby! ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, Gaby! Gracias. Gracias. ¡Sempre, siempre! ¡¿Cómo están? ¡A los dos! ¡Puede, me voy! ¡A la mierda! ¡A trapa a los vinos! ¡Mira, sin ti amo! ¡Ah! ¡Bien! ¡Vamos, este! ¡Cuántate! ¡Bien! 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 ¡Está bien,ution! ¡Los dos! ¡Bien! ¡Dos! ¡Dos! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Fabrino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Fabrino! ¡Vamos, Fabrino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entra! ¡Eso! ¡Vamos! 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 Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, 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 Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Juegos, igual es 3, juegos igual es 3. Al servicio, ¡Viven! ¡Vamos! Aplausos 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 43 ¡Vamos! ¡Vamos! Igual es Vamos, Gabrieta, eh ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Cuarenta, trinta Juego Lima, bienes, cinco por tres a su favor Primero, al servicio Hernán Agustin Cuarenta, trinta y ah 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 y ah 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 y ah 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 y iguales ah 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 40, 30 40, 30 40, 30 40, 30 40, 30 40, 30 41 41 43 43 44 44 45 45 45 46 45 45 45 45 45 45 46 46 46 46 46 47 47 48 48 48 47 48 48 50 48 48 48 49 49 49 49 50 50 50 49 49 49 50 50 50 50 50 50 50 50 51 51 52 51 51 51 ¡Gracias! ¡Aplausos! ... ... Buenas, 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 buenas ... ... превéran, back to you, ... ... ... ... No, 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 perdón. No, 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 perdón. No, 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 perdón. No, 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 perdón. No, 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 perdón. No, 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 perdón. No, 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 perdón. ¡Bien! 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 ¡Trie! Gracias. 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 Número. Fue un minuto. Pnte. Te lo he impresionado? Para mí, no hay nada. Para mí. Te lo he impresionado? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, usted recae cuatro, juegos a dos Lima, Mieres, segundo serie. Al servicio, Pablo Lima. ¡Vamos! 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 ¡Nada, 30! ¡Nada, 30! ¡Nada, 30! ¡Nada, 30! ¡Nada, 30! ¡Nada, 30! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Arriba! ¡Bienvenido pegando! ¡Nada, 30! ¿Cómo está? ¡Vale! 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 ¡Sigue, sigo! ¡A media! ¡Arriba! ¡Vale! 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 ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Gaby! Iguales. Vamos a rogar al público que permanezca en silencio durante la disputa de los puntos. Gracias. ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, Gaby! ¡Epa! Ahí está, Andrés. ¡Vamos, arriba, chicos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Eh! 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 ¡Ah, está acusado yo! ¡No, no! ¡Tú ya! ¡Entra! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!